Y estamos en Brico Amigos Díos, donde ustedes siempre nos encuentran para compartir trabajos que les gustan a ustedes y nos gustan a nosotros hacerlos. ¿Se quedan para compartirlos? Y hoy con Noemisita, Noemisita que siempre nos pone cosas... No, no es por él, por cariñoso, porque nos conocemos de tantos años. Pero hoy trajo una cosa que me encantó porque también es reciclado, aparte de pintura. Sí, así es. Es un súper reciclado como para que decoren o cambien el look de algún rincón de casa con lo que hay en casa. Hoy hay técnicas muy sencillas. Esténcil, pintura, decoupage, pegado. Pero en un ratito van a ser un rinconcito estilo bojo que está tan de moda con lo que hay en casa. Para principiantes. Para principiantes y aparte lo bueno es saber combinar, saber usar distintas técnicas y ponerlas en un lugar, en un contexto lindo. En un contexto lindo, simple. La idea es que después lo puedan cambiar y usarlo y darlo vuelta, así que simple. Se quedan, ¿no? Las estamos viendo junto con Noemis. Los materiales que vamos a utilizar son adhesivo suprabón, esténciles de la línea Milartes, un rodillo. Vamos a utilizar pinturas tiza de la línea Monitor, barniz extra mate. También vamos a utilizar acrílico blanco, adhesivo de usos múltiples, pinceles, algunas hojas de libro que estén en desuso, recortes de palet, de madera de palet, los que tengan, y algunos accesorios como, por ejemplo, broches o algún tipo de carpetita que tengan en casa. Para realizar este trabajo vamos a utilizar restos de madera de palet, que lo que vamos a hacer es lijarlas para poder prepararlas. Y las podemos utilizar o sobre la misma madera, o sea, utilizar la madera como base, o pintarlas de blanco, con pintura tiza, en este caso elegí pintura tiza de monitor, de blanco, negro y también utilizo turquesa. Y la otra de las elecciones que hice para este trabajo fue hacer un decoupage con viejas hojas de algún libro o diario que tengan en casa. En el caso del trozo de palet que realicé el decoupage, lo que voy a usar para hacer el decoupage es un poco de barniz de usos múltiples. Elijo este producto y no ModPush porque lo que tiene de ventaja es que se seca rápidamente. Y me permite trabajar sin dificultad. Lo aplico en una capa generosa. Recuerden que el palet es una madera que es rústica y sobre la misma rusticidad estoy trabajando. Y una vez que tengo colocado voy a ir cortando trozos de alguna hoja vieja de periódico o de algún libro y las voy pegando. No se preocupen si en el pegado empieza a sobrar algo de material. ¿Por qué? Porque fíjense, en este que tengo terminado, aquí sobra material. Entonces, cuando el producto está seco, que seca en muy poco tiempo, con un trocito de lija, al lijar, quito el excedente. Una vez que el decoupage está seco, lo que pueden hacer es elegir con qué color de pintura tiza, vamos a seguir trabajando con pintura tiza, quieren entonarlo. En este caso, por ejemplo, yo lo entoné con pintura turquesa, pero en otro de los trozos lo hice con pintura blanca, también podría ser negra, o el color que ustedes quieran. Una vez que está entonado y seco, lo que van a hacer es aplicar o elegir algún stencil. En este caso yo elegí un stencil que tenía inscripciones. Y les cuento, los voy a aplicar, los voy a hacer al stencil utilizando un rodillo de espuma poliuretánica, de los rodillos que son bien compactos, que son rodillos que me permiten hacer un trabajo muy prolijo. Lo cargo con el pincel, muy poca pintura, muy poca. Siempre recuerden descargar un poquito el pincel sobre papel o sobre la misma paleta. Ahora sostienen o sujetan el stencil, en este caso es un stencil muy pequeño. Y lo que hago es simplemente pasar sobre este decoupage mi rodillo con pintura tiza. En este caso sigo trabajando con pintura tiza. Aplico sobre la pieza. Y de este modo voy como completando esta, diagramando este diseño, que es un poco un diseño que va saliendo al azar con lo que tenemos en casa. En otro trozo lo que hice fue elegir una base de color, en este caso turquesa. Y lo que vamos a elegir acá, o lo que elegí yo, es trabajar con una técnica combinada de pintura decorativa y de ilustración. Para eso pueden o dibujar a mano alzada, quien se anima a hacerlo, o utilizar un pequeño patrón que lo van a transferir con un papel carbónico a la madera ya pintada. Y sobre eso vamos a trabajar. ¿Qué es lo que hice? Aplique una mano de acrílico color blanco a la superficie de lo que en este caso es una flor. Y lo que voy a hacer ahora es comenzar a trabajar con un marcador indeleble y voy a remarcar, simplemente voy a empezar a dibujar sobre lo que ya está pintado. ¿Cómo dibujo? Contorneo. Simplemente es un contorno. Y luego voy jugando con líneas, líneas finas y voy llenando todo el diseño acá libre, lo que quieran. Bueno, entonces así quedó la flor terminada. Simplemente terminé con el marcador de delinear los trazos y lo que ahora resta es cómo armar la composición. Vean que es repetitivo el trabajo, es simplemente cómo lo combinamos, eligiendo diferentes fondos y eligiendo diferentes diseños. Aquí la inspiración es una inspiración bojo, entonces es como ecléptica y tiene como mezclas de diferentes estilos. En este caso dibujé una pluma del mismo modo que dibujé las flores, pero sobre el fondo blanco de la madera. Esta era la madera que teníamos con el stencil, perdón, con el stencil y de base habíamos hecho el decoupage y fui combinando. Lo que resta ahora es algunos elementos que haya en casa, los que quieran. En este caso tenía unas pequeñas carpetitas crochet que lo que voy a hacer es pegarlas, las voy a combinar de este modo. En este caso me voy a ayudar de su bravón y con apenas unos pequeños toques voy a poder pegar esta carpetita. Ustedes si no tienen esto podrían elegir alguna pieza de madera, de madera de MDF, algún corte láser. Y en este caso voy componiendo en un ratito mi trabajo. Por ejemplo, en el caso de la madera blanca lo que hice fue hacer un stencil que ustedes me vieron hacerlo y completé con un tirador. Estos tiradores que se usan para los muebles, alguna borla que la pueden utilizar ustedes. La composición es libre, jueguen con la imaginación y utilizan algún tipo de ganchito que tenga como para cuadros para podernos en el fondo. La composición es libre, jueguen con la imaginación y utilizan algún tipo de ganchito que tenga como para cuadros para podernos en el fondo. Y lo van a hacer porque vienen un montón de técnicas. Así que me parece que... La combinación de colores, muy lindo. Sí, bueno, gracias. Muy lindo. Muy bien, me gustó. Bueno, nos vemos la próxima en nuestro querido brico Amigos Di y con el cariño de siempre. Un beso enorme para todos y los vamos a estar esperando. Chau, un besito. Amigos Di y con el cariño de siempre. Chau, un besito. Gracias.